Sorry for party rockin' el segundo cómo y el tercero por qué muy importante estos conceptos vamos a poner un ejemplo de cómo las empresas que no controlan mucho este concepto realizan sus comunicaciones normalmente son de la siguiente manera supongamos que soy una empresa una empresa poco conocedora de marketing y que traza una trayectoria comercial para llegar a sus clientes muy bien vendo ordenadores en mi anuncio que vendo ordenadores luego sigo dirigiéndome hacia el consumidor y le digo cómo los vendo y les digo pues tiene estas prestaciones tiene tantos gigas de memoria ram una tarjeta nvidia for súper mega guay pantalla 13 pulgadas bueno 13 pulgadas es bastante pequeña pantalla 27 pulgadas eso sí que mola lo mejor de lo mejor porque porque necesitas un ordenador porque así podrás jugar a los mejores videojuegos esta es una opción pero normalmente no tiene tanto éxito como la siguiente trayectoria que vamos a explicar las empresas últimamente están decidiéndose por esta técnica empezamos por el por qué mismo ejemplo ordenadores vamos a decir una marca por ejemplo mac no es que me guste especialmente mentira me gusta mucho disponen sus anuncios de qué manera de la siguiente empiezan por el por qué porque empiezan por el por qué porque empiezan por el por qué 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 diciendo necesitas un iphone te gusta el iphone simplemente quieres tocar el piano cómprate un iphone hay un anuncio en el que aparece una persona tocando el piano en un iphone directamente incluso no explica ni el cómo ni el qué pero se va directo al por qué en el por qué en el círculo del por qué reside las decisiones instintivas de compra de hecho yo conozco una amiga que se compró el iphone sólo para poder tocar el piano en el iphone sólo se dirigen al por qué luego ya si acaso después de ese anuncio te explican qué prestaciones tiene el iphone y qué es lo que venden que es un iphone es un concepto que os quería explicar un poco para que lo apliquéis si queréis a vuestros diseños espero que os haya gustado este consejo y por favor no os olvidéis de suscribiros y comentar lo que sea pedir lo que queráis muchas gracias y nos vemos